Hola a todos, mi nombre es Luis Rodríguez y estamos en GetConGrow. Hoy vamos a hablar sobre una de las plataformas de inteligencia artificial más populares del momento, ChatGPT. En muy poco tiempo, ChatGPT ha experimentado un boom impresionante, convirtiéndose en una de las plataformas que ha alcanzado más suscriptores en tiempo récord. Millones de personas en el mundo ya están usando ChatGPT para hacer su vida más fácil y productiva. Si aún no lo has hecho, el día de hoy ya no tendrás excusa para no empezar a utilizarla. ChatGPT es desarrollado por OpenAI y utiliza un modelo de lenguaje avanzado para poder entender y generar texto de forma natural. Lo que hace es que esta herramienta se convierta en un asistente increíblemente útil 24-7 para tener a nuestra exposición. Nos puede ayudar desde redactar correos electrónicos, generar ideas creativas. Es por eso que ChatGPT tiene el potencial de mejorar significativamente tu vida en cuanto a la productividad y creatividad. En este video vamos a mostrarte directamente cómo crear una cuenta de ChatGPT, cómo usarlo para transformar tu vida diaria y cuáles son esas dos opciones en las cuales puedes revisarlo y usarlo de forma gratuita. Antes de empezar un poco, sobre todo porque voy a utilizar algunos ejemplos de esta herramienta, vamos a dirigirnos directamente a la página de ejemplos de OpenAI. OpenAI ha creado un montón de ejemplos para que nosotros podamos ver cuáles son esas capacidades que tiene y ponerlas a prueba. Entonces, debajo en la descripción te dejo todas las ligas que vamos a estar viendo el día de hoy. Y si nos vamos a los ejemplos de los prompts, que los prompts es la forma en cómo nosotros nos comunicamos con ChatGPT, tenemos que puede hacer corrección de gramática, hacer resúmenes, hacer una traducción de emojis, sobre todo para aquellos que no saben a veces qué significado tienen los emojis que nos están enviando. Podemos crear nombres de productos, tablas, crear código, crear ideas para negocios, funciones, páginas web, escritura y un múltiple sin fin de actividades relacionadas a la educación. Entonces, voy a utilizar una de estas, pero lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar al español para tenerlo aquí. Entonces, voy a utilizar otra herramienta bastante conocida que se llama Deep Translation, que es mucho mejor que Google Translate. Eso lo voy a utilizar para después. Ahora, si vamos y escribimos chatopenai.com, vamos a tener la opción de poder acceder a ChatGPT. Entonces, tenemos dos opciones. Si tenemos ya cuenta, podemos ir directamente a hacer el login. Si no, tendríamos que crearla con el sync up. Para la creación, es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es colocar un correo electrónico y agregar ciertos datos. En este caso, también podemos crearlo mediante nuestra cuenta de Gmail o mediante nuestra cuenta de Microsoft. O inclusive de Apple. Vamos a intentarlo hacer mediante la cuenta de Microsoft. Tengo que verificar que soy humano. Tengo que darle una cuenta. Aquí voy a utilizar una cuenta en la cual no tengo ninguna cuenta de OpenAI creada. Entonces, si se fijan, lo único que tenemos que hacer es colocar nuestra contraseña, aceptar los términos y listo. En este caso, como ya tenía la cuenta creada, lo que voy a hacer directamente es acceder a la cuenta anterior a la que ya tengo. Entonces, aquí voy a crear una cuenta con uno de los correos que casi no utilizo. Lo voy a crear mediante Google. Como pueden ver, me pide que acepte los términos y condiciones. Y una vez que se ha creado, nos va a preguntar cuestiones básicas. Sobre todo, el tema del nombre. Aquí, directamente, lo que voy a hacer es colocar los datos que me solicita. Y bueno, una vez que tengamos los datos, vamos a aceptar los términos y condiciones. Y vamos a tener acceso directamente a nuestro chat GPT. Aquí, lo que puedo hacer directamente es que tenemos que resolver este acertijo en ocasiones. Entonces, y tenemos el acceso a nuestro chat. Entonces, aquí tenemos nuestra página, nuestra ventana. Y en cuanto se abre, nos lanza una ventana emergente, donde nos da algunos tips. Nos dice directamente que podemos preguntar. Podemos hacer preguntas a chat GPT. Puede ayudarnos a aprender, a escribir código, a crear lluvia de ideas y mucho más. Te recomienda que no compartas información sensible, ya que se puede crear un historial que puede ser revisado para mejorar los servicios. Entonces, ahí tenemos el tema de la privacidad. Y de que, obviamente, debes de revisar los chos. Que, si bien chat GPT está creado con un montón de metadata, es importante que revisemos que esa información tenga coherencia. Y esto es porque a veces alucina chat GPT. Una vez hecho esto, le vamos a dar OK. Y en el día de, en la semana en la que he estado grabando, han liberado esta nueva funcionalidad que me agrada bastante. Que es la opción para cuentas gratuitas de poder utilizar GPT for All. Es decir, que nos permiten utilizar el último modelo de forma gratuita para poder hacer diferentes acciones. Obviamente, tenemos mayor restricción que los clientes de paga. Pero aquí, esta es una singularidad que no tenemos con otros tipos de LAR Language Model. Que es poder probar la función más poderosa. Entonces, aquí, en la versión gratuita, tenemos la opción de poder crear la apaga. También tenemos la opción de poder crear chat temporales. En este caso, si queremos que no se guarde el historial. Aquí es justamente lo que hice. Que no va a aparecer el historial. No va a permitir que haya un entrenamiento del modelo. Y va a seguir las instrucciones modificadas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en otros videos. Entonces, voy a desactivarlo. Y voy a colocar lo que vimos en uno de los ejemplos de chat GPT. Entonces, queremos que cree ocho preguntas para una entrevista de un autor de ciencia ficción. Entonces, aquí, como podemos darnos cuenta, ha lanzado las preguntas directamente. Y vamos a ver qué tan buenas son. De hecho, son bastante buenas. ¿Qué te inspiró a comenzar a escribir ciencia ficción? ¿Y cuáles son tus influencias más importantes? Me gusta bastante porque son preguntas abiertas que incitan a que, en este caso, el entrevistado, a un demás sobre el tema en específico. Entonces, de esta forma, como pueden ver, podemos utilizar chat GPT. Y aquí, una parte importante es que tenemos o van a ir guardándose los chats. Si queremos crear un nuevo chat, lo único que tenemos que hacer es darle clic en la ventanita de aquí. Otro dato súper importante es que debemos de tener esa buena práctica de renombrar los chats. Por ejemplo, aquí podemos poner preguntas ciencia ficción. Y de esta forma, podemos después regresar a este chat y hacer preguntas relacionadas a ciencia ficción. Luego, si creamos otro chat, podemos decir, quiero que me digas cómo puedo utilizar chat GPT, ¿no? Para actividades del día a día. Y aquí, nuevamente, nos está dando diferentes ejemplos de cómo podemos hacerlo. Puedes utilizarlo para la gestión del tiempo, pedirle o crear recomendaciones de recordatorios o tareas, planificar proyectos, ayudar con los deberes en cuanto a alguna materia, a explicaciones claras y concisas, investigación, recetas y menús, consejos de nutrición, planificación de viajes, entretenimiento, ejercicio y rutinas, consejos y bienestar, redacción y edición, generación de ideas, recomendaciones de productos, comparación de precios, etc. Tenemos un montón de actividades en las que nos puede ayudar, que tan solo aquí puso como ejemplo. Y si se fijan, hemos creado otro chat. Entonces, esta no es la única forma en la que podemos acceder a ChatGPT. Y si nos fijamos en la parte inferior, es lo que tiene como novedad. Que estamos utilizando el modelo más nuevo de ChatGPT de forma gratuita. Y que también ahora podemos cargar archivos para poder hacer preguntas sobre esos archivos de forma gratuita. Y ahora tenemos también el Playground, que es otra forma de poder interactuar con ChatGPT mediante una nueva ventana. Entonces, aquí lo que voy a hacer es directamente voy a hacer el Playground.ai, Open.ai. Y sería este link. Una vez que tenga acceso, me va a decir que va a empezar. Y tenemos diferentes herramientas mucho más avanzadas para poder utilizar. Tenemos la opción de que aquí sí puede que haya un costo asociado. Esto va a depender de qué tanto lo uses, pero esto es para acciones mucho más avanzadas, ya que realmente no utilizamos muchos tokens. Podemos crear asistentes, que eso se puede ver en otro video más adelante. Y podemos escoger de entre diferentes modelos. La diferencia que vemos aquí y que es más sustancial es que no podemos utilizar ChatGPT 4.0 en esta versión. Sin embargo, podemos utilizar y comparar los diferentes modelos que tenemos. Entonces, podemos probar con estos dos modelos que podemos acceder. En este caso, 3.5 y 3.5 Turbo. Y podemos hacer la misma pregunta que hicimos anteriormente para ver cuál sería la diferencia entre estos. Ahora, para poder ejecutarlo, aquí el comando es CTRL y ENTER según lo que indica. Entonces, aquí tenemos un error que me dice que debo configurar mis configuraciones de pago. Vamos a ver si utilizando el modelo normal también me permite. Entonces, anteriormente este modelo estaba siendo liberado completamente gratis. Ahora, tenemos que configurar el pago dentro de los billings para que tengamos cierto crédito. Esta es la otra opción que podemos hacer, pero esta opción es mucho más avanzada. Entonces, solamente se las comenté porque anteriormente no teníamos que colocar nuestra tarjeta de crédito. Sin embargo, aquí lo que quiero que vean es que tenemos configuraciones más avanzadas en las cuales podemos ver la temperatura, el token, la longitud de tokens, las secuencias, la frecuencia y la penalización. Entonces, aquí lo que voy a hacer solamente para finalizar, voy a utilizar mi cuenta en la que sí tengo configurado el pago para poder ver unos ejemplos. Entonces, bueno, cuando tienes configurado el pago vas a ver algo similar a esto. Y obviamente al tener configurado el pago, ahora sí te va a permitir acceder a otros modelos. Entonces, voy a comparar nuestra pregunta que habíamos comentado con el modelo anterior, con el modelo que anteriormente teníamos de forma gratis. Entonces, aquí podemos ver que hay una diferencia en la que desarrolla completamente más a detalle las preguntas. Las hace un poco más impactantes, sobre todo les da un poco más de contexto para que puedan ser usadas. Y aquí se va directamente más al grano. Luego, lo que podemos hacer es que también podemos extender el número de token, podemos bajar esto y podemos aumentar la temperatura o bajar la temperatura. Y vamos a tener una respuesta completamente diferente a la que hemos tenido anterior. Entonces, aquí voy a utilizar esta opción y voy a decirle que me lo vuelve a ejecutar. Ha cambiado un poco, la temperatura la hemos subido. Vamos a bajar la temperatura, vamos a limpiarlo. Directamente podemos ver que está haciendo esto. También podemos hacer un máximo de token y darle directamente. Y nos va haciendo diferentes preguntas. La formulación de las preguntas las va cambiando un poco. Entonces, esta es la diferencia que tenemos entre el Playground y la versión de Chatbot de ChatGPT. Bueno, y una vez visto todo esto, podrás empezar a utilizar ChatGPT. Y si no tienes alguna idea de cómo poder realizarlo, dentro de los ejemplos tienes más muestras de cómo poder utilizarlo. También estamos desarrollando un curso que va desde cero hasta una persona avanzada para que puedas utilizar ChatGPT en su máximo potencial. Así que espéralo, lo más seguro es que estemos por lanzarlo en unas semanas más. Y ahí lo tienes, cómo configurar ChatGPT para transformar tu vida diaria. Así que ahora queremos escuchar cuáles son esos tips que te gustaría saber para poder utilizarlo con un mayor potencial. ¿Tienes alguna experiencia, alguna idea que te gustaría compartir para que usáramos en uno de los próximos videos? Si quieres explorar más tips sobre ChatGPT, arriba en el listado vas a tener otro video que va a estar relacionado justamente a ejemplos prácticos de cómo poder utilizarlo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Especialmente con aquellos que también puedan beneficiarse de estos consejos. Antes de que te vayas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos donde siempre buscamos hacer tu vida más fácil, más productiva y mucho más divertida con la ayuda de la tecnología. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.